El senador demócrata del estado de Florida, Bill Nelson, aseguró que intentará que el Congreso asigne más fondos para atender la crisis de vivienda que ha surgido en la isla tras el paso del huracán María y proveer hogar a quienes están en Estados Unidos bajo el programa de vivienda transitoria. Por su parte, el titular de la vivienda, Fernando Gil, aprovechó la visita del congresista a la recién construida égida Felipe Sánchez Osorio en Carolina para señalar la burocracia y los largos periodos de espera que FEMA ha establecido para la recuperación de la vivienda. La realidad es que no tenemos ese poder tampoco político dentro del Congreso de poder citar a los representantes de FEMA para que nos respondan a nosotros y a los constituyentes de lo que serían cinco representantes y dos senadores de la forma y manera en que esa agencia federal está tratando esa jurisdicción. Por lo tanto, tenemos que ir en ayuda y pedir ayuda al estado de la Florida, por ejemplo, al senador Nelson y a otros senadores para que corrijan la situación. A ese planteamiento, el senador Nelson, que espera ser reelecto en las elecciones de medio término, respondió que él sabe lo que tiene que hacer. La energización de la isla y la cantidad de personas que aún están sin hogar fueron otras de las interrogantes que levantó Nelson, quien ha solicitado una vista congresional para atender la recuperación de Puerto Rico a finales de mayo en el Congreso de Estados Unidos. Para Noticias 24.7, Jorge Negrón y Glorinel Soto Rodríguez.